Muy buenas tardes señoras y señores, para la Benemérita Universidad de Costa Rica es nuevamente un honor contar con la presencia de todas y todos ustedes en el primer foro institucional 2011, Universidad Pública, Sociedad y Estado, actividad que es organizada por la Comisión Especial Interdisciplinaria de la Rectoría. El día de hoy corresponde en la tercera y cuarta mesa redonda de este foro, la tercera mesa redonda se denomina los cambios en los ámbitos económico, político, social y cultural y sus implicaciones en el quehacer de la universidad pública. Participan en esta mesa redonda el doctor Miguel Gutiérrez Saxe, la doctora Montserrat Sagot Rodríguez, el doctor Guillermo Santana Barbosa y el magíster Juan Manuel Villasuzo Ostomba. Modera la magistra Isabel Román Vega, a quien se da la palabra a partir de este momento. Gracias, buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos y bienvenidos a este foro institucional, Universidad Pública, Sociedad y Estado y a esta mesa redonda que hoy nos reúne para tratar el tema sobre cambios en los ámbitos económico, político, social y cultural y sus implicaciones en el quehacer de la universidad pública. La última conferencia mundial sobre educación superior celebrada en París durante el 2009 subrayó que hoy más que nunca nuestras universidades transitan en escenarios de marcada incertidumbre y cambio. Y en Costa Rica esto quedó claro en la reciente coyuntura de crisis financiera global de cuyos efectos el país no escapó. Las nuevas condiciones económicas, sociales, ambientales y culturales desafían a los centros y a los sistemas universitarios del mundo. Y dice París para que sean más flexibles y demuestren su capacidad de desarrollar programas adaptados a los cambios sociales y a las nuevas necesidades económicas, lo cual implica una relación más estrecha con el mundo del trabajo y la reducción de los desfases entre la oferta y la demanda de competencias de alto nivel. Vivir en la incertidumbre implica estar alerta y en mayor contacto con el entorno, pero también implica innovar y atreverse a experimentar sin perder el horizonte de los compromisos que han dado origen a nuestras casas de estudio y a las aspiraciones nacionales que el país tiene respecto a este importante nivel de la educación. Para desarrollar el tema de hoy nos acompañan cuatro distinguidos conferencistas, don Juan Manuel Villasuso, economista costarricense con una licenciatura de la Universidad de Costa Rica y una maestría de la Universidad de Luisiana, catedrático de política económica de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y también fue director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad y consultor de varios organismos internacionales, entre otros, CEPAL, BID, IICA, FAO y el Programa de Naciones Unidas. También en la función pública, don Juan Manuel ha ocupado los cargos de ministro de Planificación y Política Económica, ha sido miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y directivo del Instituto Costarricense de Electricidad y además formó parte de la Comisión de Reforma del Estado CREC y fue presidente del Colegio Profesionales en Ciencias Económicas. En la actualidad, don Juan Manuel dirige el programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica y es coordinador del nodo centroamericano de la Red Latinoamericana de Política Comercial. Asimismo, comentarista en varios medios de comunicación social. También nos acompaña don Miguel Gutiérrez Sacks, economista costarricense, licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica y con un doctorado en Educación. Don Miguel además fundó y es actualmente el director del programa Estado de la Nación, de la Defensoría de los Habitantes y del Consejo Nacional de Rectores, que ha contado a lo largo de su historia el programa con el apoyo de Naciones Unidas, la cooperación danesa, los Países Bajos y la Unión Europea. Y pues el programa Estado de la Nación ha publicado 16 informes nacionales, módulos educativos y textos universitarios. También pues don Miguel coordinó los proyectos con los que se publicó tres informes sobre el estado de la región centroamericana y tres informes del estado de la educación en Costa Rica. También don Miguel ha sido consultor nacional e internacional en materia de políticas sociales, reforma social, gobernabilidad, concertación para diversos organismos, entre ellos la OIT, CEPAL, PNUD, BID, AID, y ha publicado diversos libros, artículos y conferencias en temas económicos y sociales. Nos acompaña también don Guillermo Santana, ingeniero civil costarricense, profesor catedrático e investigador de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, con una maestría y un PHD de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, con énfasis en ingeniería estructural, además con un postdoctorado en ingeniería sísmica de la Universidad de California, miembro de la Comisión Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica y también consultor de diversos organismos internacionales como el BID, el PNUD, la OPS, el AID, entre otros. Entre otros también ha sido miembro de importantes, entre sus múltiples actividades, ha sido miembro de importantes organizaciones profesionales internacionales, como la Asociación de Ingenieros Estructurales de California, la Sociedad Americana de Sismología y la Sociedad Internacional de Ingeniería Estructural y Puentes de Suiza, entre otros. Finalmente, nos acompaña la doctora Monserrat Zagot, con un doctorado en sociología, con especialidades en sociología política y sociología del género de la Universidad de Georgetown y también de la Universidad de Washington. Profesora catedrática de la Escuela de Sociología e investigadora del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica, actualmente directora de la Maestría Regional de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional y es autora de numerosas publicaciones, entre las cuales incluyen cuatro libros en las temáticas de la violencia contra las mujeres, participación política y ciudadanía, trabajo infantil y movimientos sociales. También consultora de diferentes organismos internacionales, entre ellos UNICEF, OPS, OIT y PEC, entre otros, en temas relacionados con su especialidad. Se ha dispuesto de dos horas para el desarrollo de este panel distribuido de la siguiente manera. Tendremos exposiciones magistrales a cargo de los cuatro conferencistas, de 20 minutos cada una, con un periodo posterior a estas cuatro presentaciones, a preguntas y respuestas por parte del público en general y, pues al final, una breve síntesis a cargo de la moderadora. De inmediato entonces, cedo la palabra a don Miguel Gutiérrez Sacks, que en el orden del… y vamos a seguir el orden del programa para que él haga su presentación. Buenas tardes a todas y todos los realmente interesados en temas como educación superior, desarrollo. Voy a trabajar básicamente con un conjunto de paradojas, 10 paradojas, para intentar deducir de esas paradojas algunos elementos aplicables a orientaciones universitarias. Estas paradojas las formule por primera vez allá en el tercer informe, no eran 10, eran menos, y hay una nueva versión por ahí del décimo tercer informe. Por supuesto que voy a utilizar mucha de la información de los estados de la nación, de la región y también de la educación. Quisiera básicamente trabajar una idea. Este es un país singular que se topa, no necesariamente enfrenta, con paradojas en su desarrollo. Por supuesto que enfrentar estas paradojas supone compromisos también desde la educación superior. Digo, este es un país singular. Los indicadores más convencionales de los que el país ha llevado registro desde los años 40, nos convencen de eso. Costa Rica no tenía 700 mil habitantes, allá en 1940, San José 120 mil habitantes. A lo largo de estos años ha multiplicado varias veces, siete, ocho veces, su población. Fue un país bastante exitoso, por ejemplo, en lo que es el manejo de pobreza. La primera vez que se mide, en el 61, la mitad de los hogares estaban en condición de pobreza. Fuimos avanzando, luego tuvimos un retroceso muy importante a principios de los ochentas y después de eso recuperaron los niveles históricos. Sin embargo, llevamos casi dos décadas con un estancamiento en materia de pobreza, digamos 15, 17 años. Esperanza Vida en Nacer, 47 años. Allá en 1940, año y medio más las mujeres que los hombres. En años recientes estamos en alrededor de ochenta, cinco años más las mujeres que los hombres. Es de las pocas buenas noticias que se les da a las señoras en estas ocasiones. Vean ustedes, por ejemplo, mortalidad infantil, 123 de cada mil nacidos vivos en 1940. 123 de cada mil. Tal vez recordarán ustedes la vela del angelito de Aquileo Echeverría o recordarán el nombre que se le daba a este indicador, mortandad infantil. Y era tal cual. El día más peligroso de la vida de las personas que vivían en esa época era el día de nacimiento. Inexorablemente era el día de nacimiento. Cobertura contributiva de la caja, 8%, más o menos lo que puede tener hoy Nicaragua. 8% de cobertura en seguridad social. Y andamos casi que en un 90%. Agua domiciliaria, estamos con niveles de cobertura prácticamente completas, lo mismo que en términos de electricidad. En escolaridad promedia no es tanto el asunto. Gigantescas transformaciones, por ejemplo, personas activas en agricultura, 66% en 1940. Hoy andamos en alrededor de un 15%. Un país ciertamente singular que se topa con estas paradojas. Somos un país alfabetizado, pero poco educado. Digo un país alfabetizado, vean ustedes lo que es, según los censos desde 1850, el nivel de alfabetización de los países centroamericanos. No éramos muy distintos a mediados del siglo XIX. Se da una decisión bien sabia que tarda su rato en comenzar a desarrollarse, pero que nos da 20 puntos porcentuales ya a principios del siglo XX y todavía mantiene alrededor de 40 puntos porcentuales respecto al país más rezagado en estos años. Por supuesto que esta situación de alfabetización no corresponde a un alto nivel de educación. Incluso perdimos mucho el paso, perdimos el tiempo. Vean ustedes la línea celeste, esta que está un poco baja, arranca más o menos al mismo nivel de Chile, un poco por debajo de otros países, bastante superior a, por ejemplo, Jamaica. Y vean lo que nos sucede, vamos ahí incrementando la cobertura en secundaria, pero tenemos una caída en los ochentas. Diez puntos porcentuales de cobertura en secundaria y 20 puntos porcentuales en lo que es el cuarto ciclo, en esos años ochentas. El resultado es que hoy tenemos, de esa época, una herencia. Más alrededor de un millón de personas que no terminaron secundaria y que engruezan principalmente el grupo de hogares y personas en condición de pobreza. Se hacen cosas en lo más reciente. Hay mejoras, por ejemplo, en lo que es la cobertura a niños y niñas de cinco años. Ya como que primaria lo teníamos bastante resuelto, aunque había algún incremento, sobre todo hemos avanzado lentamente, pero al fin y al cabo hemos avanzado en lo que es secundaria y cobertura universitaria. Un país alfabetizado que no muy educado. Se ha reducido la pobreza en el largo plazo, pero no hemos alejado a los pobres de la pobreza, continúan siendo vulnerables. Además, nos hemos estancado en su reducción desde hace más de una década. Esa es la incidencia de la pobreza, una serie empalmada. Desde 1980, vean lo que nos sucedió, 81, 82, más de la mitad volvieron a estar en condición de pobreza, pero con relativa rapidez se recupera el nivel histórico. Pero si notan ustedes, a partir del 94, mantenemos un nivel de estancamiento. Compartimos una aspiración por la igualdad social como país, pero la desigualdad sigue creciendo. Este es el índice de Gini, el indicador más clásico de desigualdad. Y si ven ustedes, estamos hoy por hoy en el mayor nivel de desigualdad que ha tenido el país. Allá en el 15 informe hicimos un trabajo sobre clases sociales. Lo que encontramos fueron alrededor de nueve categorías de sectores económicos. Vieja economía, que es agricultura, mercado interno, agroexportadora tradicional, industria tradicional, nueve economía agroexportadora no tradicional, zonas francas y nuevos servicios. Servicios de apoyo, comercio, sector público y otros servicios. Esto es lo que le ha pasado al país en materia de empleo desde el 2001 al 2008. Hay series un tanto más largas, aunque hay ciertas dificultades de comparación. Si ustedes ven la vieja economía, ya no tiene un peso tan grande. Está en descenso. La nueva economía, en términos de empleo, no genera enormes cantidades de empleo. Y lo que serían servicios de apoyo, ahí es donde está el grueso. ¿Esto qué nos plantea? Lo que nos plantea es la ubicación de la gente. ¿Dónde está trabajando cada sector? Y también nos plantea una no coincidencia, un no alineamiento entre dónde está la gente y, por un lado, y qué política pública es la predominante o hacia dónde se orienta la política pública. Y lo que encontramos es ese desalineamiento. Tenemos una política pública orientada fundamentalmente a lo que es la nueva economía. Ahí está todo el peso. Incluso ahí creció el Estado costarricense, mientras que ahí no está la mayor parte de la población. Ocuparíamos, al menos, una política pública tan robusta o más robusta, orientada a estos sectores de apoyo, sobre todo otros servicios, que es en donde está la mayor parte de la población. Incluso… No, perdón, llevo diez minutos. Comencé a las y medir. La concentración de los ciclos económicos con resultados disparos entre las clases. Hay procesos de concentración, incluso en las épocas de contracción económica, se amplían los ingresos de los sectores más altos de ingresos. Se cierran las brechas de educación entre géneros y mejora la institucionalidad, pero se mantienen desigualdades de salario en la participación de las mujeres. Acá hay tema. El cuido, por ejemplo, como responsabilidad social, asignada fundamentalmente a las mujeres, es precisamente lo que detiene la posibilidad de una mayor incorporación a un trabajo reconocido y remunerado por parte de las mujeres. Las mujeres tienen mayor nivel de educación, las que están ocupadas, como puede notarse en este gráfico. Sin embargo, mantienen importante nivel por debajo en sus ingresos. Muchas de las características recomendadas internacionalmente para los sistemas de seguridad social están presentes en el sistema costarricense, pero persisten retos en materia de financiamiento, equidad y eficiencia. Lo que teníamos era una pirámide de población. Actualmente estamos ya en una ánfora de población. Si ven ustedes los grupos más jóvenes, son más pequeños. Al 2050 no va a ser ni pirámide ni ánfora. Lo que será es una especie de columna. Esto tiene impactos muy fuertes. Tenemos que prepararnos para enfrentar una situación nacional en donde ya no tendremos el bono demográfico, ya no estaremos en esa situación de población activa, inactiva, que nos favorece. Y vamos a tener que enfrentar el tema de un cambio de los perfiles de morbi-mortalidad impresionantes. Vean ustedes lo que son grupos de causas de muerte en el 30 y en el 2000. En el 30 eran fundamentalmente transmisibles. Casi el 70% de la mortalidad eran enfermedades transmisibles, diarreas, ese tipo de cosas. Y vean ustedes la situación hoy por hoy. Tenemos cardiovascular, cáncer y otras crónicas. Las sociales, por supuesto, son esas que se asocian a violencia, etc. Somos un país tolerante y pacífico que se topa con crecientes síntomas de violencia y crimen organizado. Ahí podría mencionarles que las tasas de mortalidad pasaron de ser 4 por 100 mil habitantes a 12 por 100 mil habitantes. Por cierto, que son las clases altas las que tienen la victimización, si se quiere mayor. Somos, como les decía, también hemos logrado consolidar un sistema nacional de áreas protegidas. La agenda verde hemos avanzado bastante. Sin embargo, la agenda gris y café, o sea, cómo convivimos en el mundo urbano, cómo manejamos el agua, el aire, etc. Y además, cómo producimos, es nuestro gran tema. Ahí sí somos débiles. Se ha conseguido estabilidad y crecimiento económico en el mediano plazo, pero estos se han distanciado del bienestar y la generación del empleo decente por sus escasos encadenamientos sociales, productivos y fiscales. Apenas muestro lo que es la brecha que se produce entre el Producto Interno Bruto y el ingreso nacional del país. Esa brecha es el pago a factores externos. Por eso es que el PIB ya no expresa con cierta imprecisión, pero ya no expresa, ni siquiera con esa cierta imprecisión, el bienestar de la gente. Hay insuficiente generación de técnicos especializados en ingenieros. Este es del Estado de la Educación, el más reciente. Ese es el perfil técnico de nuestro país. Tenemos un déficit importante. El nivel de formación que tienen programas vocacionales de secundaria superior en los distintos países se pueden ver en este gráfico. Podemos estar hablando de que, por ejemplo, República Checa tiene un 75% en programas vocacionales de secundaria superior. Igual podríamos decir que hay unas fuertes concentraciones de títulos otorgados en las universidades privadas y estatales en algunas áreas. Acá vean ustedes todo un desafío. Esa es la graduación de las privadas y de las públicas. De la calidad no estamos conversando, me parece. Número de centros de investigación e instituciones de educación superior estatal por áreas de conocimiento. Vean ustedes que hay concentración y además hay una proliferación importante de centros de investigación de las instituciones de educación superior. Hemos construido instituciones nacionales y un Estado de Derecho, pero los aportes tributarios son crónicamente insuficientes. Tenemos una red vial, ya que estamos en la casa, en muy mal estado. Se mantienen grandes rezagos en puertos e aeropuertos. La reforma tributaria sigue siendo un tema pendiente. Podría mostrarles lo que significa, en términos de gasto público, inversión, etc., esta presión tributaria que estamos viviendo. Apenas les menciono el efecto que tuvo la crisis sobre los ingresos fiscales. Creemos y valoramos nuestra democracia. Sin embargo, crece en el malestar, la crítica y el descontento. Y la falta de consensos reduce nuestra capacidad de adaptación y transformación. A principios de los noventas, teníamos el 97% de la gente simpatizando con uno de los dos partidos del bipartidismo. Vean ustedes la caída que tiene eso. Hoy, esa suma, a esos dos partidos, con uno prácticamente desaparecido, pero que todavía tiene algún arrastre, no llega al 40%. Los partidos emergentes no logran consistentemente canalizar esa salida de los partidos tradicionales. ¿Quién va ganando? Ninguno. Literalmente, ninguno. Ustedes me dirán, bueno, ¿y todo esto a qué viene? Educación. La responsabilidad de la educación superior en la formación de los educadores es muy grande, especialmente de la Universidad Nacional y de la UCR. Salud. Tendremos que acoplarnos a nuevas situaciones, tenemos que modificar desde la universidad estos esquemas. Tendríamos que pensar también en el diseño de políticas públicas. En ese esquema que presenté con indicadores, no señalé, por ejemplo, que en los 50 la política industrial se producía en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR. Tantas cosas que se podrían hacer. En el contexto examinado, y esto es una cita del Planes, creo que nos aclara el carácter y los criterios sustantivos de calidad de la acción universitaria. También dice sobre la necesidad de adaptar y transformar desde las universidades. Por supuesto que son compromisos con la excelencia académica, con el robustecimiento de la democracia, con la atención de los sectores sociales, con la orientación hacia el desarrollo humano sostenible, con la relación armoniosa con la naturaleza. Yo diría que si hay desbalances crónicos importantes, lo son entre productos universitarios y recursos disponibles. Pero hay un segundo desbalance crónico que es muy importante y que no se puede afectar sin afectar el primero. Es el desbalance crónico entre productos universitarios y aspiraciones nacionales. De esas creo que las paradojas recogen algunas. Allá en plena discusión de financiamiento, el año pasado, se nos dijo que las universidades crecían muy rápidamente en su presupuesto y no lo hacían en términos de su matrícula. Esta reflexión fue presentada en la mesa de negociación. No formó parte de una discusión pública, pero sí en la privada. Vean ustedes la evolución de lo que es el presupuesto público de educación superior, en la línea roja, y el azul, el resto del MEP. Crece la educación superior, crece más rápidamente el MEP. Y en matrícula, exactamente lo inverso. Crece más lentamente el MEP que la educación superior, en virtud de estos cambios demográficos generales. Pero aún así, creo que el acuerdo que se llega a construir viene a garantizar ciertos mínimos. Esta es la evolución del PIB y el gasto público en educación. Al fin y al cabo, creo que se resolvió de una forma bastante razonable el tema de la relación entre aspiraciones nacionales y recursos. Eso nos transfiere mucho más responsabilidad. Isabel me regaló este minuto que iba a usar en esto, porque arrancó su exposición con los tres grandes desafíos que formula el Estado de la educación para lo que es el sistema de educación superior. Las instituciones de enseñanza superior desempeñan un papel estratégico en la búsqueda de soluciones. Las universidades deben responder a su sociedad, propender hacia la equidad, la relevancia y la calidad en forma simultánea. En ese sentido, creo que el punto está planteado. Hay paradojas nacionales a las cuales las universidades deben respuestas. Muchas gracias. Seguimos en el orden de la palabra con la doctora Monserrat Zagot. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Quisiera empezar planteándoles que mi presentación del día de hoy se llama La Universidad Pública en el Mercado Global del Saber. Y les voy a pedir que, por favor, tengan un poco de paciencia conmigo, porque creo que es muy importante para poder plantear respuestas a los retos a los que actualmente se enfrentan las universidades, también poder hacer críticas a la universidad pública actual. Entonces, en ese sentido, voy también a hacer críticas a la universidad pública actual. Voy a empezar diciendo que las universidades han prosperado en los tiempos modernos como una de las instituciones públicas por excelencia y uno de los centros fundamentales de producción de pensamiento crítico. Sin embargo, estas instituciones centrales en la construcción de una sociedad democrática se enfrentan a una variedad de fuerzas sociales contradictorias que las mueven hacia una transformación profunda tanto en su estructura interna como en sus formas de relacionarse con el resto de la sociedad. Es decir, nos enfrentamos a un proceso caracterizado por movimientos, por incorporar a la universidad al tejido económico central de las sociedades capitalistas, así como por luchas y resistencias a ese proceso desde algunos sectores de las propias universidades. Estas nuevas condiciones bajo las que se desarrolla el trabajo en las universidades se producen en un contexto de creciente desigualdad, ahí están los datos que nos brindó don Miguel, de tendencias a la privatización de todas las instituciones públicas y a una reorganización de las formas en que se tiene acceso al conocimiento. Ahora bien, ¿significa esto que la universidad dejará de ser una institución venerable y democrática y que será arrastrada al torbellino del mundo de los negocios y del dinero? La respuesta a esta pregunta demanda primero una serie de precisiones. En primer lugar, y aquí vienen algunas de mis críticas, aunque nos guste idealizar a la universidad pública y no podemos negar su contribución a los procesos democráticos, en particular en Costa Rica, la verdad es que tenemos que reconocer que estas instituciones siempre han sido centros de producción de conocimientos ligados al poder. En estas instituciones, además de contenidos tecnológicos y técnicos y metodológicos, siempre se han formado también a las élites para gobernar. En el caso de Costa Rica, podemos decir que se ha enseñado a gobernar dentro de los parámetros aceptados por esta sociedad, es decir, el arte de saber mandar sin un exceso de dominación arbitraria, sin violencia sistemática, aunque sigue siendo dominación. Es decir, la Universidad de Costa Rica, en particular, ha contribuido a construir ese diseño socio-psico-político que caracteriza a la sociedad costarricense de los últimos 60 años, basado sobre la afirmación de una identidad excepcional, basado sobre la creencia de que aquí hacemos las cosas a la tica y que por eso somos diferentes, y basado también en una imaginada integración social centrada en una unidad étnica, en una propiedad supuestamente bien distribuida, o digamos en la frase que utilizó Carlos Ojo en un libro recientemente publicado, de que aquí todos somos igualíticos. Es decir, en ese sentido, este ideal igualitario, lo que se ha hecho es ignorar y ocultar las diferencias que existen y contiene un enunciado explícito que desde mi punto de vista es profundamente racista, machista además y clasista. Ustedes me argumentarán que desde la Universidad Pública también se ha ayudado a combatir y a deconstruir ese ideal igualitario y me citarán innumerables obras de académicos y académicas de esta institución. Y yo les respondería que tienen razón, que al inicio de mi presentación les hablé de las fuerzas contradictorias que se mueven al interior de la universidad. Pero también les recordaría que nuestras universidades públicas han formado a la mayoría de los presidentes de la República y de todos los poderes del Estado de los últimos 50 años, así como la gran mayoría de maestros y maestras y de los funcionarios estatales que se han encargado de reproducir el status quo y ese mito igualitario sobre el que se asienta la sociedad costarricense. Es decir, las universidades públicas también han sido gestoras y reproductoras del sistema. Por eso, desde mi punto de vista, yo creo que tenemos que empezar a reconocer cuál es el papel también de las universidades. Y además, aunque no nos guste reconocerlo, más allá de los programas de becas que ayudan mucho, en efecto, a una gran cantidad de estudiantes, pero también nos crean la ilusión de que aquí cualquiera ingresa, siempre y cuando esté entre los mejores, y lo pongo entre comillas. Las universidades públicas, desde mi punto de vista, son crecientemente instituciones elitistas que parecen haberse olvidado de que la calidad académica no se construye en el vacío. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos seguir por la vida culpando a la educación primaria y a las secundarias y colocarnos en una especie de más allá del bien y del mal cuando hay colegios en este país que nunca, nunca han logrado que ni uno solo de sus estudiantes, ni siquiera los mejores de ese colegio, ingrese a la Universidad de Costa Rica. Si eso no nos preocupa, es decir, si no nos preocupa la desigualdad social y cómo esa desigualdad social tiene una manifestación concreta al interior de la Universidad de Costa Rica, dónde está entonces nuestra responsabilidad social y nuestro compromiso con el bien común. Seguimos hablando aquí de que solo ingresan los mejores, sin preocuparnos de entender los efectos de la exclusión social e incluso de género en la construcción de la calidad y de la excelencia académica. Si continuamos por esa vía, que luego no nos sorprenda que las universidades públicas se queden sin aliados cuando se producen conflictos como el que vimos el año pasado en la lucha por el FES, porque desde mi punto de vista el debate público realmente lo perdimos las universidades frente a los medios de comunicación y frente a una gran parte de la ciudadanía. Ahora bien, aunque hagamos este reconocimiento, no se puede ocultar que también hay fuerzas nuevas que intentan cambiar la universidad pública tradicional para que ya no solo sea gestora y reproductora de un sistema, sino para que ingrese también en el mercado mundial de la educación. Ese fue el modelo impulsado por el Banco Mundial desde la década de los años 90, como una hipotética salida a los problemas que le acarrearon a las instituciones públicas la crisis de los años 80. Además, aquí entra en jugar también la emergencia de un nuevo capitalismo que tiene en el conocimiento una de sus materias primas y una de sus líneas de negocios preferentes. Estas nuevas fuerzas también condujeron a que desde 1995 la educación superior fuera integrada al Acuerdo General de Comercio y Servicios, GATS, de la Organización Mundial del Comercio. En este proceso vemos en acción la tarea lenta, pero continuada de demoler el estado de bienestar, con la emergencia de un nuevo capitalismo que algunos autores llaman capitalismo cognitivo, que necesita constituir un mercado global de la educación superior. Este nuevo modelo de capitalismo necesita de todos los dispositivos que lo hagan viable, compradores, vendedores y rentabilidad económica. En Europa, por ejemplo, este proceso se ha adornado con la expresión de reforma universitaria y se le ha llamado proceso de Boloña. La misma receta que intentaron aplicar en Costa Rica, tomada del recetario del Banco Mundial, lo cual se vio claramente de nuevo demostrado en la negociación del FES, cuando se nos hablaba de la necesidad de adaptar la universidad a la sociedad y de rendir cuentas a la misma. Les faltó poco aquí, diría yo, para hacernos la misma recomendación que hizo el Banco Mundial en África, de que se dejara de invertir en la educación superior y que los recursos se trasladaran a reforzar la educación primaria y secundaria, con resultados desastrosos, por supuesto, para las universidades africanas, pero con jugosos negocios para las universidades globalizadas de Estados Unidos y de Europa. Esta recomendación que se nos hacía acá, o esta recomendación, que es además absolutamente neocolonialista, porque no se la recomendaron a Europa, sino que se la recomendaron a África, además habla de un proceso de reforma y adaptación a las nuevas condiciones que en Europa se concretó, como les decía, en la propuesta de Boloña. De nuevo, este proceso al que yo le voy a decir que se le llama eufemísticamente adaptación a la sociedad y rendición de cuentas, lo que intenta es transformar el conocimiento en mercancía para incrustarlo en el centro de la reproducción del capital y limitar su acceso a condiciones mercantiles y tiene varios elementos muy importantes en su centro. El primero, el planteamiento de la necesidad que hay que comprar y vender patentes. El segundo, los derechos de propiedad intelectual como cotos privados. Tercero, la venta de servicios cognitivos. Cuarto, la incubación de empresas dentro de las universidades. Cinco, la separación de la universidad de su entorno social, alejándose de la práctica de la difusión amplia y libre del conocimiento. Y seis, mayor ligazón con el mundo empresarial. Y para esto se utilizan conceptos que inducen a la confusión, desde mi punto de vista, como innovación y excelencia. Y no como incorporación de conocimientos nuevos y la mejora cualitativa de las universidades, sino como relaciones cada vez más imbricadas con las empresas donde se comparten recursos y se empieza a funcionar al ritmo y necesidades de estas empresas con el fin de colocar nuevos productos en el mercado. El concepto de excelencia en este contexto hace referencia a un parámetro mediante el cual el capital y los sectores dominantes pueden medir la relación costos-beneficios y las oportunidades de inversión. Por eso, compañeros y compañeras universitarios, cuidado con la utilización que hacemos de los conceptos, porque estos no son inocentes y en particular, los conceptos de innovación y de excelencia vienen dentro de este nuevo paquete que se nos quiere imponer. Desde mi punto de vista, es la perversión del concepto de bien común, ya que se confunden las necesidades empresariales con las necesidades de la sociedad en general y donde cada vez se dejan más de lado las necesidades de los grupos más excluidos y vulnerables. Se empieza así a criticar a las universidades como centros de élite, recuerdo al ministro de Educación diciendo que las élites universitarias, ¿verdad? Pero justamente lo que hay detrás de criticar a las universidades como centros de élite es la propuesta de convertirlas en universidad-empresa. Es decir, no es la misma crítica que yo estoy haciendo de una universidad que no permite entrar a cierto grupo de personas a la universidad. Es una crítica para justificar entonces que vaya a haber una universidad-empresa. Dentro de esta lógica, ni siquiera es necesario privatizar las universidades, solo basta con que funcionen como empresas. Es decir, estas nuevas propuestas más bien alejan a la universidad cada vez más de un funcionamiento en aras del bien común. Unido a esto, los nuevos esquemas, por ejemplo, de aprendizajes por competencias, que se han puesto bastante de moda también, son desde mi punto de vista intentos por remoralizar a la fuerza de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un intento por construir una subjetividad y una disposición acorde a las exigencias económicas y disciplinarias del nuevo capitalismo. Es la subjetividad que se necesita para que las personas empiecen a considerarse a sí mismas como capital humano. Esto, desde mi punto de vista, es parte de una biopolítica neoliberal utilizando el concepto de Foucault. Gracias. Una subjetividad, además, para interiorizar los objetivos de la empresa, para trabajar por resultados concretos y medibles, para generar emprendedurismo, otro término que está de moda, que a veces quiere decir más bien prepararse para el mercado informal. Hay que prepararlos para responder a las presiones de los movimientos del mercado, pero sobre todo para adaptarse a la precariedad del empleo, como única estrategia casi de sobrevivencia. Precariedad del empleo, desde mi punto de vista, que lamentablemente también las universidades contribuyen a crear. Cuando, por ejemplo, ya no contratan personal de limpieza, sino que se lo contratan a otras empresas independientemente, pero cuando la universidad ni siquiera le pide garantías laborales mínimas a la hora de definir los carteles de contratación. O precariedad del empleo, cuando más del 50% de las horas lectivas son impartidas por personal interino, sin continuidad o seguridad en el nombramiento, con cargas lectivas más altas y con salarios fraccionados en cuartos o en octavos de tiempo, que en su conjunto apenas superan el nivel de progresa. Cuando estas cosas empiezan a ocurrir, son un indicador de que la función docente en las universidades empieza a ser definida como una industria de servicios más. Y dentro de este marco, el tema de la propiedad intelectual representa parte de ese movimiento que cambia las condiciones de producción y acceso al conocimiento. A escala mundial existe un candente debate sobre la temática de la propiedad intelectual y sobre la forma en que las universidades públicas deberían gestionar su producción intelectual y académica. Por un lado, se argumenta que la presencia de derechos fuertes de propiedad intelectual fomenta la innovación y, consecuentemente, el crecimiento económico y los beneficios para las instituciones de educación superior. Por el otro lado, se argumenta también que la propiedad intelectual tiende a privatizar el conocimiento, ya que con ese término se hace referencia no sólo al derecho a poseer y comercializar las ideas, sino también el derecho a regular su uso y su difusión. Un estudio denominado La ciencia y el interés público dice lo siguiente. En resumen, aunque los derechos de propiedad intelectual son necesarios para estimular la innovación y la inversión, fuerzas comerciales están llevando a que, en algunas áreas, se genere legislación y normas que restringen, de forma poco razonable e innecesaria, la libertad para acceder a la información y usarla y para el desarrollo mismo de la investigación científica. Estas restricciones a la producción y difusión del conocimiento por medio de patentes, derechos de autor, acuerdos de confidencialidad y otras formas de propiedad intelectual no son en el mejor interés de la sociedad y limitan de forma excesiva el desarrollo de la ciencia. Se ha determinado también que con la institucionalización de los derechos de propiedad intelectual se cambia incluso el comportamiento de los investigadores e investigadoras, ya que ahora todo el mundo quiere ver cuál patente pega y hacerse millonario de un día para el otro. Eso es realmente problemático. El boom de las patentes y del licenciamiento son otro escenario perverso desde mi punto de vista y es la utilización de los saberes e infraestructura creadas en el ámbito público y financiadas con recursos públicos puestas al servicio de la empresa privada que explotan los recursos de forma comercial. Para ir terminando, quisiera decirles que las universidades desde mi punto de vista deben transferir mucho conocimiento a la sociedad y cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida y proponer soluciones que puedan influenciar la construcción de un modelo de desarrollo más inclusivo y respetuoso. Por eso no quiero proponer el regreso a la vieja universidad, a la torre de marfil o a esa universidad idealizada porque la verdad es que tampoco era tan inclusiva, democrática y popular como nos dice la narración mitificada. No quiero que se interprete tampoco que yo digo que no deben existir relaciones con las empresas. Lo que estoy planteando es que no se debe supeditar la dinámica universitaria al objetivo económico de rentabilizar los conocimientos y saberes. Tampoco las universidades públicas pueden sucumbir a las demandas del mercado de educar solo para el trabajo en el sentido de contribuir a construir esa mentalidad sumisa que se adapta a la precariedad. La universidad pública tiene que construir subjetividades críticas y no conformistas. Tiene que educar para la convivencia democrática y para la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Que no lleguemos nunca al nivel que mantienen los estudiantes romanos de la Universidad La Sapiencia cuando dicen, la mercancía particular que produce la fábrica de precarios somos nosotros mismos, producido por medio de tiempos alienantes en sintonía con los ritmos del trabajo precario de conocimientos segmentados y paralelos. Por lo que estoy abogando entonces es por formas de construcción del saber apoyadas en la interacción social con múltiples actores centradas en construir ese saber común y compartirlo que aporte información relevante y crítica frente a una economía globalizada. Abogo porque el conocimiento en las universidades públicas se ha construido y compartido ampliamente con el fin de proteger la materialidad de la vida. Omnia sun comunia. Todo es común, todo es de todos. Este es el grito en el que Thomas Munzer y sus seguidores resumían su rebelión durante la guerra alemana de campesinos de 1524 contra los que ponían cercas en el campo. Ahora son otro tipo de cercas las que vamos a poner y en realidad creo que en relación con las universidades públicas parece que vamos a tener que volver a una época en la que tendremos que volver a repetir omnia sun comunia, todo es de todos, el conocimiento es de todos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Creo que voy a tratar de referirme a ciertos aspectos que se han tocado aquí en esta mesa hoy día y también voy a ampliar sobre aspectos del impacto de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Pública en general sobre el país, pero desde la perspectiva de la ingeniería y de lo que nos toca resolver como ingenieros en el país. Creo que es muy pocas veces que estamos enfrentados a situaciones en las cuales el producto de la ingeniería que se lleva a cabo en una sociedad se hace tan contundente como en la situación que estamos afrontando en Costa Rica hoy día. Tenemos claramente una infraestructura que está en pleno deterioro, aspectos muy importantes de esa infraestructura están en pleno deterioro. Algunos otros aspectos empiezan a darnos preocupación cosas que sentíamos que no debían de ser ninguna preocupación que damos por un hecho ahora empiezan a ser preocupación y algunas otras están ahí escondidas esperando que se les dé la oportunidad de salir y de golpearnos con un despertar de realidad claro y contundente. No quisiera adelantar qué cosas nos pueden hacer ver esa nueva realidad pero creo que algunos de ustedes probablemente puedan imaginarse cuáles son esas. Mientras tanto me doy cuenta de cómo paso páginas la flechita de acá ¿verdad? La flechita a enter. Bueno, ¿cuál es la opción? Y me tocó buscar estas fotografías y me parece que refleja mucho por lo menos por dónde vamos en este debate de hoy en esta mesa redonda. ¿Cuál debe ser el producto que debe dar la universidad como sus graduados? Uso la palabra producto aquí con muchísimo cuidado ¿verdad? Es producto en el tanto que su etimología más tradicional y conservadora que pueda imaginarme. O queremos poner en circulación médicos recién graduados que con una motocicleta y un amigo y un buen texto o un libro se van un cuaderno más bien se van a recorrer Suramérica y a tratar de entender qué es lo que hay que hacer para que Suramérica y Latinoamérica avancen o más bien queremos seguir el camino de un oscuro empleado de una oficina de patentes en Suiza que fue rechazado a las mejores universidades de Europa en ese momento y que estudiando en las noches logra encontrar o descifrar más bien unos cuantos misterios de la física y del conocimiento que realmente han revolucionado la manera en que vemos el universo hoy día y lo hizo inclusive con una teoría que presentó en 1905 y que no fue realmente aceptada por el medio vigente esa historia de antiguo perdón de oscuro empleado de oficina de patentes que estudiaba física de noche hizo que hubieran dudas sobre lo que estaba planteando se tuvo que esperar 14 años hasta 1919 para que su planteamiento teórico su teoría de relatividad fuera comprobada experimentalmente y entonces de repente si tenía razón si tenía sentido trabajemos sobre eso y bueno al final terminó no montaba una motocicleta y tampoco cruzando suramérica pero si por lo menos montaba una bicicleta en un campus universitario contribuyendo entonces a resolver otros problemas del momento en los años cincuenta como por ejemplo la proliferación nuclear etcétera después de toda esta introducción yo creo que en el entorno universitario siempre tenemos que hacer esta afirmación aquí cuáles preguntas hay qué es lo que nos debe mover de ahora en adelante pero en el entorno de la ingeniería y algunos de ustedes probablemente sean de ingeniería aquí en este auditorio casi siempre terminamos con una presentación del conocimiento así como esa y con un montón de dudas e incertidumbres bueno con esa introducción creo que quisiera entrar en el tema que me interesa desarrollar aquí hoy y es precisamente este de la infraestructura en este entorno que es lo que nosotros podemos hacer dentro de la universidad de Costa Rica en nuestra proyección hacia afuera y también percibiéndolo como una universidad pública es decir una universidad que recibe todo el dinero que necesita para trabajar del estado costarricense a partir de 1948 49 es decir y entonces por esa razón quisiera hablar de ingeniería y espero que el tiempo me vaya a alcanzar estoy seguro de que me van a hacer saber muy prontamente cuánto es lo que tenemos lo que quisiera es nada más sentarnos o ponernos en el entorno del desarrollo de la ingeniería en Costa Rica antes de 1941 y subsecuentemente antes de 1941 teníamos ninguna escuela de ingeniería en Costa Rica ninguna facultad de ingeniería no existía la universidad de Costa Rica y los ingenieros que habían tenían que ser entrenados fuera del país teníamos una facultad técnica nacional esa facultad técnica nacional se encargaba de regular la práctica de la profesión de la ingeniería pero no teníamos formas de generar conocimiento interno no teníamos maneras de plasmar ese conocimiento en normas y regulaciones que nos permitieran efectivamente pensar en una ingeniería o en una infraestructura que cumpliera con las demandas que requería el país dichosamente y como Miguel nos lo aclaró casi que al principio de la presentación antes de 1945 por ahí la población costarricense era muy escasa creo que leímos la vuelta al siglo con 300 mil personas y por ahí de mitad de siglo no llegábamos a un millón éramos 700 mil antes de 1950 en esos años fue que se inició la escuela de ingeniería civil la facultad de ingeniería civil con el encargo básicamente de hacer ingeniería y no sabíamos exactamente qué cubrir se cubría todo absolutamente todo desde ingeniería que tuviera que ver con electricidad con manejo de procesos y con construcciones eso se mantuvo hasta por ahí los años 70 a partir del tercer congreso universitario la decisión de la facultad de ingeniería fue una de dividirse en escuelas el conocimiento había crecido tanto que era necesario efectivamente crear especialidades dentro de la ingeniería y con eso dimos un gran paso en cuanto a poder atender las necesidades que el país ya estaba demandando ese tercer congreso entonces nos da una facultad de ingeniería grande que está celebrando 60 años pero que escuelas como ingeniería eléctrica e inclusive ciencias de la computación celebran 30 años 40 años de fundadas porque precisamente surgieron en esa época también en ese momento se fundó el instituto costarricense tecnológico de Costa Rica perdón y no dejó de causarnos grandes crisis de identidad aquí dentro de la universidad quienes estábamos en ingeniería qué significaba un instituto tecnológico iba a ser ingeniería pero no era la ingeniería que se hacía en la universidad de Costa Rica qué significaba eso éramos académicos entonces haciendo ingeniería por los aires que no tenía ninguna proyección o es que el instituto tecnológico de veras tenía bien demarcado su entorno en un principio recordarán ustedes el instituto tecnológico surgió como un ente que iba a dar títulos diplomados es decir títulos universitarios que se pueden adquirir en tres años de estudios y hoy día da doctorados es decir hemos seguido con la misma tendencia de que todas las universidades no importa cuál sea el entorno en el cual surgieron tenemos ahora una universidad técnica nacional a final de cuentas terminan pidiéndole permiso a Conare para dar doctorados por ahí de los años ochentas o finales de los ochentas también cruzamos el límite de iniciar posgrados en ingeniería y estamos seguros de que a pesar de que hay muy buenas intenciones detrás de sostener los posgrados y en particular estos de ingeniería el desarrollo de esos posgrados es pobre y por qué pobre porque graduamos muy poca gente soy responsable de esas cosas porque fui director del programa de posgrado en ingeniería civil y puedo decir que no graduamos suficiente gente como lo que necesita el país y esto es una fracción ínfima de lo que gradúa la Universidad de Costa Rica en ingenierías y ya don Miguel nos aclaró que inclusive esa graduación de ingenieros es muy muy escasa no llegamos a un tercio si acaso de lo que países como Corea y otros han visualizado como el número de graduados que se requieren efectivamente para producir cambios que permitan lograr bienestar y formas de vida mejores en un país entonces con esos antecedentes y en vista de que ya no tengo tiempo voy a proceder a lo más importante de mi charla siempre me pasa estas lo que quisiera es hablar de qué es infraestructura de quién es la responsabilidad de la infraestructura quién se hace cargo de construirla quién se hace cargo de mantenerla y cuáles son los nuevos retos en este país y para eso me voy a volver otra vez a 1950 donde estábamos enfrentados a una segunda república en la cual había intereses de desarrollar el país desarrollo con integración del campo y de la ciudad y para esto necesitábamos carreteras caminos electrificación telecomunicaciones ¿qué se hizo en ese momento? bueno ¿con qué contaban quienes tomaron las riendas del país en esos años los años 50? una infraestructura ferroviaria muy importante de gran desarrollo pero desarrollada con tecnología extranjera puentes majestuosos construidos a principios de siglo como ese que les muestro ahí de Río Grande en Atenas 200 metros de longitud era una cosa que no se conseguía con la tecnología que tenía el personal técnico del país no solamente hacia Punta Arena sino a Limón y nos damos el lujo de tener desde principios del siglo XX un tren interoceánico por ahí de 1930 ya teníamos comunicación entre el Caribe y el Pacífico cosa que prácticamente era única en el mundo nosotros también teníamos una infraestructura muy pobre en lo que se refiere a caminos y carreteras ahí tienen un par de ejemplos de puentes de los años 30 que todavía están en pie uno de ellos el que está a la izquierda de su fotografía de su imagen ese puente sobre Río Los Anonos y todavía está en funcionamiento hoy día a pesar de que fue construido hace más de 80 años eso debería ser un éxito para nosotros pero realmente no lo es no lo es porque esa infraestructura se ha quedado corta porque además tenemos grandes problemas de mantenimiento y nos enfrentamos ahora a un siglo XXI con una infraestructura que como les decía está en franca decadencia y les presento ahí una fotografía de algo que nos ha preocupado por mucho en estos últimos meses y más bien casi últimos años ya vamos por el problema de la platina sobre la platina y ya tendremos más que hablar sobre eso ¿qué es lo que debemos de hacer entonces en Costa Rica para suplir esta demanda de infraestructura? ¿qué nuevas construcciones tenemos que hacer? ¿qué mantenimiento se debe dar a esa infraestructura existente? ¿y cómo es que puede apoyar la Universidad de Costa Rica? Bueno obviamente esas son preguntas abiertas en este momento no estamos ni siquiera dando el número de graduados que se requiere dar para esto y también hay otra cosa que nos preocupa muchísimo cuál es la calidad de nuestros graduados me acaba de hacer una pregunta antes de empezar el panel Montserrat me decía que ojalá que no sean los graduados de la Universidad de Costa Rica los que son los que están detrás de ese deterioro de la infraestructura y la respuesta que puedo dar es de sí si son si somos y por eso quisiera concluir esta presentación con un caso que me parece que engloba el problema que tenemos enfrente voy a querer comparar ahora al ICE con el MOP y por qué el ICE por institución pública por haber crecido haber sido fundada precisamente bueno estoy seguro 1950 1949 pero es precisamente cuando se tomó esa decisión de desarrollar el país en esos lineamientos y quisiera compararlas porque precisamente cada vez que oigo los índices de desarrollo social del país del IDS veo que somos valorados bastante alto en Latinoamérica creo que en este momento quizás Chile es el que nos supera en varios aspectos pero los coeficientes nos dan y nos dan para quedar bien calificados segundo o tercer lugar en Latinoamérica y nos dan porque precisamente algunos de esos coeficientes incluyen lo que el ICE le da al país y quedamos mal y nos bajan le ganaríamos a Chile porque también esos coeficientes incluyen lo que nos da el MOP carreteras y puentes ¿por qué uno es exitoso? ¿por qué uno nos lleva a calificar muy alto? ¿y por qué otro nos baja? bueno yo creo que esa es la disyuntiva o más bien la pregunta que quisiera lanzar hoy día ¿qué detrás de esto conceptualmente está equivocado? el ICE o más bien voy a hacer una pregunta retórica que hice en una mesa redonda que tuvimos hace dos meses precisamente sobre infraestructura ¿qué habría sucedido en Costa Rica si Jorge Manuel Dengo y sus seguidores hubieran creado un ministerio de electricidad en vez de un instituto costarricense de electricidad ¿qué habría pasado? ¿qué tendríamos hoy día? ¿y por qué la pregunta? bueno es que en realidad lo que está detrás de esto es cómo visualizamos el problema que tenemos que atacar cómo ponemos recursos detrás del problema que tenemos que atacar y cómo utilizamos el recurso humano nacional graduado de esta universidad precisamente para resolver ese problema y yo creo que los dos ejemplos desgraciadamente ahora son muy claros los resultados están a la vista dentro de la comisión de código sísmico a la cual pertenezco nos dimos a la tarea de desarrollar una normativa para el diseño de edificios sismoresistentes en el país ha sido relativamente exitosa cruzar dedos también en esta parte pero por otro lado nunca hemos tenido que preocuparnos de generar una codificación una normativa para regular el desarrollo de la producción eléctrica en el país no nos preocupa hacer códigos sísmicos para desarrollar represas ni para plantas eléctricas ni por el estilo porque el ICE las hace el ICE tomó esa tarea y la hizo suya como pertenece este no es el caso gracias este no es el caso en la otra circunstancia de carreteras eso nos da un gran problema porque entonces nos enfrentamos a resolver la demanda de transporte las necesidades económicas del país con una infraestructura de la cual no estamos seguros en cuanto a su calidad y de la cual tampoco estamos seguros de qué dirección seguir en adelante nada más para concluir entonces quisiera cerrar dejando esa pregunta planteada y además lanzando el reto que tenemos enfrente hoy día hablé de mantenibilidad o mantenimiento de las cosas yo creo que más a fondo que esto debemos de pensar en sostenibilidad en cuanto a esa infraestructura podemos o no podemos generar la infraestructura que necesitamos y hacerla sostenible es decir que dure suficiente y no solamente porque eso significa un ahorro económico como país y como Estado que en vez de tener que construir y reconstruir la platina cada dos meses o cada tres años etcétera podamos contar con infraestructura que dura 50 años o más 75 años en el caso de puentes y carreteras 50 años en el caso de edificios sino que además tomemos en cuenta que esa extensión de la vida útil de la infraestructura también significa que debe estar diseñada para cosas más severas y que el cambio climático o como queramos llamarlo nos está empujando hacia eso yo creo que lo vivimos aquí todos los días tormentas de rayos que no veíamos antes lluvias que en dos horas hacen que caiga la misma agua que caiga en un mes y luego dos semanas o tres semanas sin lluvia es un nuevo entorno en el que nos movemos y necesariamente nuestra infraestructura tiene que responder a eso de otra manera no estaríamos aquí tranquilos en este auditorio con toda la confianza de que vamos a poder terminar esta sesión sin que se nos caiga encima por cualquier circunstancia muchas gracias muy buenas tardes los cambios en los ámbitos económico político social y cultural y sus implicaciones en el quehacer de la universidad pública ese es el tema de esta mesa redonda y hemos oído tres excelentes presentaciones donde nos han a la cual se han referido precisamente algunos o a varios de esos cambios yo quisiera mi presentación dividirla en tres partes pero tiene un hilo conductor en la primera parte voy básicamente a tuitear algunos algunos cambios algunos cambios adicionales digo tuitear porque no voy a explicar voy a tratar de hacerlo en menos de 140 palabras cada uno de ellos sí pero en este caso son palabras este segundo segundo voy a tratar de ver cuáles son algunas de las tensiones que se están dando y tercero cuáles son algunas de las preocupaciones y de los retos que me parece a mí que estamos que estamos enfrentando lo primero es que tenemos que definir metodológicamente cuál es el ámbito que vamos a cuál es el periodo de tiempo en el que vamos a analizar porque cambios se están produciendo permanentemente y el tema es los cambios en los ámbitos económicos político y social etcétera entonces los cambios desde cuándo y yo escogí una fecha bastante lejana pero que me parece que esa fecha lejana es precisamente la que me va a permitir tener el hilo conductor y la fecha lejana que yo estoy escogiendo es principio de los años 70 cuando en la Universidad de Costa Rica se convocó al tercer congreso universitario año 1972 específicamente en ese momento recordemos un poquito cuál era el contexto el contexto nacional era un contexto en el cual estaba en su apogeo el modelo de sustitución de importaciones desde el punto de vista económico un estado apoyando al sector productivo un estado interventor un estado que estaba detrás del ICE y del MOP donde el ICE y el MOP construían represas telecomunicaciones etcétera un estado que tenía como objetivo la lucha contra la pobreza y la desigualdad era gobierno de José Figueres Ferrer donde se crea asignaciones familiares era el estado de bienestar en su máxima expresión y en las universidades el ambiente que existía era el ambiente de Tlatelolco de la revolución del 68 en Francia de la lucha contra el COA de tal manera que había una una complicidad entre lo que era el estado lo que era la dimensión política lo que era el imaginario que se vivía en el país y lo que existía en la universidad había una absoluta congruencia entre lo que las universidades plantearon en ese tercer congreso los universitarios planteamos en ese tercer congreso porque voy a a ponerle sujeto a las universidades las universidades somos los universitarios me parece que eso es parte fundamental de lo que voy a a decir más adelante había entonces una complicidad entre los universitarios y el imaginario político y el referente de tal manera que no había mayores tensiones había congruencia han pasado 40 años y hoy día estamos viviendo un escenario que es justamente lo contrario tensiones fuertes profundas entre ese imaginario entre ese referente político y y aquí viene la parte importante y el referente que aún mantiene un sector dominante de las universidades un grupo generacional que es el grupo que venimos del tercer congreso de los que estamos en los 50 y largos y los 60 y pocos y que todavía somos el grupo que venimos aquí a hablar que estamos presentes en este foro que están en la rectoría y que están en muchas de las decanaturas y que son los que siguen teniendo ese imaginario y esa visión del tercer congreso cuando el resto del escenario ha cambiado y los jóvenes estudiantes que están hoy aquí no son los jóvenes revolucionarios de la década de los 60 y de los 70 ninguno posiblemente conoció a Cotico y al Carapacho los que se ríen son los que lo conocieron los que no se ríen no los conocieron y la mayoría no se rió ¿cuáles son los cambios que se han dado en los últimos años? desde el punto de vista económico fundamental cambio del modelo de sustitución de importaciones por el consenso de Washington la doctrina neoliberal el modelo de promoción de exportaciones como ustedes lo quieran llamar cambió el modelo eso significó apertura de la economía un sector financiero privado que es el que ha tenido el mayor dinamismo en los últimos años una apertura del sector comercial todo esto se contraponía con el modelo de sustitución de importaciones una política económica donde se le han ido quitando instrumentos para poder hacer política pública un énfasis en la inversión extranjera directa como motor como motor del desarrollo una transformación de los empresarios que nacieron con el modelo de sustitución de importaciones que eran empresarios porque arriesgaban su capital por gerentes que son los gerentes ahora de las empresas transnacionales que están aquí y fundamentalmente o adicionalmente la mercantilización de los derechos la educación que era un derecho la salud que era un derecho hoy día es una mercancía que se negocia en el mercado de ahí el surgimiento del sector privado en educación y en salud en lo social mayor desigualdad no solamente desigualdad del ingreso desigualdad expresada en términos de marginación de grupos sociales y desigualdad en términos de barrios exclusivos y clubes exclusivos y playas exclusivas feminización de la sociedad en mi época en la universidad de Costa Rica en la escuela de economía solo había dos estudiantes mujeres el resto todos éramos hombres ahora entiendo que está 52 53 mujeres 47 hombres aproximadamente en aquella época si las mujeres llegaban al 10 15% era mucho estoy hablando de la universidad pérdida de mecanismo de movilidad social hoy día cuáles son los mecanismos que hay de movilidad social en nuestra sociedad y la transformación de nuestra sociedad en lo que Ulrich Beck ha llamado la sociedad de riesgo el sálvese quien pueda el ver en el otro al enemigo y el no tener muy claro quienes somos nosotros y vivir en riesgo permanente en términos del empleo en términos de la salud en términos de la vejez en lo político un cambio en el imaginario lo político es lo malo en aquella época lo político era lo bueno los partidos dejaron de ser intermediarios y convencieron y convencieron aparecer grupos que actúan políticamente para defender intereses específicos y ya no el interés colectivo que representaba los partidos políticos las estructuras de poder algunas se han ido consolidando los medios de comunicación en particular se han convertido en una estructura de poder fabulosa en Costa Rica y el Estado se fue perdiendo la confianza en la legitimidad de los funcionarios públicos de las instituciones del Estado estas dejaron de ser capaces de satisfacer las demandas sociales en el Poder Judicial quien cree en la Asamblea Legislativa quien cree y se dieron un deterioro de las instituciones por problemas de presupuesto por problemas de movilidad laboral etcétera en lo tecnológico un cambio enorme la tercera la cuarta la quinta yo no sé en qué revolución en qué revolución tecnológica pero estamos en la época de internet de las redes sociales del celular lo apagaron por cierto y de los mensajes eso es lo que vivimos y la universidad se enteró de que estamos en ese cambio tecnológico tal vez administración sí pero en docencia ha habido algún cambio pedagógico en esta universidad como consecuencia del cambio tecnológico y la vicerrectoría de investigación algunos centros de investigación utilizan las TIC algunos investigadores utilizan las TIC pero los profesores los docentes la pizarra sigue siendo el instrumento más útil y el marcador con mucho se llega al powerpoint en lo internacional el mundo bipolar desapareció desapareció el mundo bipolar hay una potencia dominante etcétera no voy a seguir piteando porque ya veo que están apuntándome que me quedan cinco minutos las universidades el contexto de las universidades cambió en el año 72 una universidad la universidad de Costa Rica no llegaba a los 10 mil estudiantes hoy día 51 universidad privada cinco universidades públicas cerca de 250 mil estudiantes somos minoría en aquella época éramos los únicos cambios en el estatus de los académicos en aquella época éramos personas respetables hoy día no sé ni qué somos ¿y qué pasa? ante este mundo que cambió donde las universidades también cambiaron las universidades sin duda también cambiaron ahora tenemos sedes regionales ahora tenemos vicerrectorías que no teníamos en el 72 tenemos este consejo universitario hubo cambio en las universidades pero ha habido cambios profundos en nuestros programas sin duda han aparecido nuevas carreras pero en la esencia de los programas ha habido cambio y lo más serio los dirigentes quienes dirigen la universidad de Costa Rica sigue siendo la generación del tercer congreso esos 50 largos o 60 y pocos que siguen viendo el mundo con esa visión y fíjense que yo no entro a decir si esa visión en la cual la universidad era un factor fundamental de cambio social en el tercer congreso la universidad era una universidad comprometida con la justicia social y ese era el objetivo fundamental de la universidad hoy la sociedad está viendo a las universidades como un instrumento al servicio al servicio de las empresas y del mercado lo decía muy bien Montserrat Zagotto así es como la están viendo pero el grupo dirigente de las universidades sigue viéndola de esa manera como el instrumento del cambio social y entonces se produce una tensión hay una tensión entre dos visiones diferentes que entran en contradicción y entran en pugna y que se expresan en el FES se expresan en la autonomía se expresan en la pertinencia de las de las carreras y de la labor que realiza la universidad y se expresa en el tema de la evaluación y de lo que también señalaba Montserrat la rendición de cuentas las universidades públicas con esa visión externa tienen que rendir cuentas tienen que ser evaluadas tienen que tener indicadores de eficiencia no es la universidad para la reflexión y el cambio no, 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 no no, no cuánto sacan para qué sirven miramos y la pertinencia qué es lo que tienen que hacer reflexionar y tocar violín no, 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 no no, no aquí está la inversión extranjera que está demandando profesionales y técnicos eso es lo que tienen que hacer y el tema este de la autonomía un momentito ¿quién paga la cuenta? el que paga el baile decide cuál es la música esa es la visión que hay desde afuera entonces no me vengan con el cuento de que la universidad es autónoma y que puede decidir lo que quiera no, 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 no el pueblo costarricense paga la música a través del Estado y por lo tanto es el Estado el que tiene que decidir qué es lo que hacen las universidades la contradicción es evidente el enfrentamiento es evidente cómo se va a resolver estas dos visiones cuando pase ya la generación de los 50 y largos y los 60 y pocos y venga una nueva generación que vea de la misma manera y se vuelva a lograr una una consonancia cognitiva entre la universidad y lo externo o cuando lo externo cambie y vuelva a haber consonancia con la universidad yo no lo sé desde luego pero yo creo que estamos en un momento en un momento de confrontación profunda de confrontación profunda y la gran pregunta que surge es que vivimos en la confrontación y me parece que no ha habido tiempo no hemos tenido tiempo y ya con esto voy a terminar que no hemos tenido tiempo para plantearnos y ahora 40 años después del tercer congreso en el tercer congreso teníamos más o menos claro cuáles eran los cambios y las transformaciones que queríamos para la sociedad costarricense más o menos ahora 40 años después cuáles son las nuevas demandas sociales cuáles son esas transformaciones a las cuales la universidad debe contribuir ¿cómo contribuir al bien común? ¿cómo definimos el bien común hoy día? ¿quién define el bien común hoy día? la misma generación de hace 40 años somos los que vamos a definir el bien común de los que vienen después y si los jóvenes no se preocupan por el bien común vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas para que ustedes puedan participar vamos a empezar con Monserrat tal vez atendiendo estas gracias gracias sí gracias para la persona que preguntaba sobre qué propongo yo para trascender ese ideal igualitario y dar a la universidad una realidad digamos de acceso realmente igualitario vean algunos datos más que no pude brindar antes en la universidad todavía seguimos diciendo que la mayoría de los estudiantes de esta universidad vienen de colegios públicos eso es cierto pero lo que pasa es que la gran mayoría de los estudiantes de este país todavía están en colegios públicos verdad es decir el asunto es a la hora de ingresar quién tiene más posibilidades de ingresar entonces resulta que compiten aproximadamente un 20% de estudiantes que vienen de colegios privados pero tienen hasta dos y tres veces más de probabilidad de ingresar a la universidad de Costa Rica que los estudiantes que vienen de los colegios públicos entonces mi propuesta que la he estado haciendo hasta ahora totalmente de forma que no ha sido escuchada ni implementada evidentemente le corresponde a la administración de la universidad hacerlo esta la he estado haciendo desde que estaba en el consejo universitario es que haya una política de acción afirmativa donde se seleccione a esos colegios de las zonas que ya se sabe que son las zonas de menor desarrollo humano en este país porque coincide directamente con la gente que no ingresa a la universidad se seleccione en esos colegios y se permita el ingreso a los mejores a los mejores promedios de esos colegios directamente a la universidad de Costa Rica con todo un programa y un plan de atención en especial para esos estudiantes para que no abandonen la universidad de esa forma se le daría cabida a un grupo de estudiantes que de otra forma por los procesos normales de admisión jamás en la vida van a ingresar a la universidad de Costa Rica ¿qué se requiere para eso? nada voluntad política para implementar el plan eso es todo es decir si tiene que planificarse tiene que hacerse tiene que decidirse cuáles colegios se seleccionan con qué criterios se van a seleccionar a los estudiantes pero esa sería desde mi punto de vista una prueba un ensayo que ayudaría a montones digamos a balancear la desigualdad que se está reproduciendo también en la universidad de Costa Rica ahora en relación con el modelo con el proyecto Boloña y si nos insertamos y no nos insertamos en las demandas del mercado un poco las preguntas que don Juan Manuel planteó pero que dice que no puede responder tampoco es decir lo que yo planteé es que en efecto estamos en una situación de conflicto hay una situación de conflicto con intereses que se mueven en varias direcciones en la propia universidad de Costa Rica yo ahí no si no coincido totalmente con la visión que tiene don Juan Manuel hay sectores interesados en ese cambio de modelo hay sectores digamos muy interesados en abrir a las demandas del mercado en abrir al patentamiento hay demandas muy fuertes en ese sentido yo honestamente pienso que la universidad si debe relacionarse con las empresas y tiene que tener una relación directa con el mundo porque evidentemente no somos una burbuja ni una torre de cristal lo que yo planteo es que no se deben de subordinar los intereses de la universidad únicamente a esos intereses es decir la universidad tiene que seguir siendo un espacio para tocar violín y producir las obras abstractas más abstractas y para reflexionar y para filosofar al igual que también tenemos que establecer las relaciones con las empresas pero también de nuevo devolver el conocimiento que aquí se produce a las comunidades ahora algunos algunos de nuestros centros de investigación muy famosos en esta universidad muy famosos en la sociedad porque antes producían una nueva variedad de frijol por ejemplo y iban a las comunidades con los sacos y dejaban que los agricultores metieran la mano y se llevaran los frijoles para sus sembradíos ahora la tendencia es más bien o sea si hay algo patentable aquí ni publiquemos ni lo llevemos a la comunidad ni hagamos transmisión del conocimiento sino que esperemos a ver si hay algún negocio que puede surgir de allí esa es la tendencia que desde mi punto de vista tiene que limitarse ni siquiera estoy diciendo que tiene que cerrarse es decir que tiene que limitarse en la universidad para poder justamente mantener esas relaciones con las comunidades y con la construcción digamos desde el bien común que aunque yo entiendo que es complicado si sabemos a dónde ponemos nuestra posición ética es decir a qué le apostamos la definición y el sentido del bien común pues nos aparece no es tan difícil que sepamos a dónde está el bien común bien me corresponde entonces dos preguntas una que me parece tiene que ver con el tema de la universidad como parte del Estado constructor del Estado y en qué sentido en qué sentido se debería asociar la universidad a lo que es el poder y también la reproducción del saber etcétera y una segunda que tiene que ver más con el modelo de distribución de riqueza que me parece que es un enunciado de los servicios o los elementos que cualquier ciudadano debería esperar de su Estado tal vez la la evocación que hizo Juan Manuel me llevó a recordar precisamente los 70's creo que todos o muchos de los que estamos en esta mesa vivimos esa esa época yo solía ir a la facultad cosa que extrañaba un tanto en sandalias era de los pocos que chancletas de los pocos que andaban de esa forma venía también de filosofía y en ese sentido esa evocación también del tercer congreso me hace tal vez reflexionar brevemente sobre lo que fue la visión de universidad que pocos años después implementamos o desarrollamos en la universidad nacional como universidad necesaria decíamos en aquel momento que lo que interesaba era ver qué eran los valores la cultura las orientaciones que la universidad iba a promover qué valores o más bien qué otros elementos no iba digamos lo hacía a privilegiar y en el fondo era una discusión sobre la correlación de fuerzas internas en la universidad y en la sociedad sin haberme quitado la costumbre de usar chancletas construimos una 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 especie de de filosofía de la universidad ni torre de marfil ni torre de pólvora ni tan alejada de la realidad pero tampoco tan contestataria como para producir rupturas absolutas en uno u otro sentido y en el fondo la consideración fundamental de universidad era la pluralidad y de alguna forma el servicio a diversos intereses en la sociedad promover ciertamente modernidad promover ciertamente innovación tecnología promover también servicio a la sociedad que se yo desde por ejemplo plantearse la construcción de un movimiento cooperativo independiente a también porque no desarrollar acciones que permitieran por ejemplo en el Iestra manejar relaciones laborales para las empresas pluralidad era en el fondo y creo que esto también responde un tanto a lo que es la arquitectura de la institucionalidad costarricense cuando se crea esa arquitectura básicamente en la constitución del 49 y como se crea como un estado un gobierno central extraordinariamente fuerte yo diría que no exactamente lo contrario ahora alguno planteaba ¿por qué un ICE instituto y no un ministerio? bueno porque esa es la arquitectura básica del estado costarricense no todos los huevos en la misma canasta sino que un conjunto de instituciones gozan de una autonomía incluso en grado extremo quizás el caso más extremo pudieran ser dos las universidades que la constitución se refiere al nivel de autonomía de las universidades como independencia ese es el concepto que se usa en la constitución no otro y el otro caso también extraordinariamente importante es la caja costarricense del seguro social exceptuada por ejemplo en la ley de administración financiera a supeditarse a los planes nacionales de desarrollo que es lo que tenemos un trauma en el país una época en donde la corrupción cambió y una respuesta que es una arquitectura institucional bastante este con bastantes márgenes de autonomía relativa de los diversos de las diversas partes de esa arquitectura en ese marco diría yo cuál es el tema de la universidad y de nuevo vuelvo ni torre de pólvora ni torre de marfil como si tuviera chancletas aquí y ahora ni lo uno ni lo otro si elementos de 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 puesta al servicio de una sociedad y la verdad que se puede servir a intereses generales de la sociedad por ejemplo mencioné en más de una paradoja intereses generales de la sociedad que tendrían que ser servidos el tema de educación los niveles de cobertura la calidad de la educación o por ejemplo los temas del perfil de salud o el tema mismo de la violencia social son tantas cosas que son intereses generales de la sociedad sobre las cuales podríamos estar teniendo un papel mucho más activo cuál es el modelo qué servicios entregar qué es lo que nos viene a garantizar el solo hecho de habitar en el país yo diría que en este periodo hemos tenido un forcejeo extraordinario entre lo que es la constitución sobre todo sintetizado en el artículo 50 de la constitución política y un conjunto de tendencias que se han venido dando en términos de privilegiar acciones privadas que yo no diría es un proceso de privatización de todo qué es lo que dice el artículo 50 el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país organizando y estimulando la producción el más adecuado reparto de la riqueza textual a eso se agregó toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado etcétera pero la primera afirmación del artículo 50 es lo que ha vivido un proceso un forcejeo extraordinario en estos años y me parece que a este punto estaríamos recuperando la posibilidad de replantearnos este norte y que este norte pudiera orientar la vida de nuestra sociedad creo que excede las posibilidades de una conversación ahora el argumentar plenamente esto y sacar todas las consecuencias pero si quizás solo referirme a una consecuencia importante y es el tema precisamente de la autonomía de la independencia universitaria ¿cómo entender esto? como la ausencia de compromiso o la ausencia de responsabilidad y la ausencia de rendición de cuentas pienso que no absolutamente nada incluso creo que Montserrat nos decía se perdió ideológicamente el debate el año pasado y se perdió porque esta sociedad hoy en día me parece exige cuentas al sistema político y la verdad que le va muy mal al sistema político como lo mencioné pero también le puede ir muy mal a las universidades si no lo hacen y si no muestran esa disposición a servir en términos reales en términos de utilidad a un conjunto de servicios o perdón un conjunto de aspiraciones nacionales incluso de carácter general y también en forma plural a un conjunto de aspiraciones de sectores que pueden tener ciertamente coincidencia con sus intereses aquí la única advertencia es ojo separemos lo público de lo privado gracias una frase de sugerencia solo pienso en el ICE y las instituciones que han hecho diferente a Costa Rica ya que están en crisis e incertidumbre y este creo que me interesa contestar y aportar en esta pregunta porque precisamente va sobre la línea de lo que quería transmitirles a ustedes con la presentación mía es el reto que tenemos ciertamente no es uno de ir a o más bien de volvernos en el tiempo de decir bueno aquí las cosas no han cambiado todavía estamos en 1950 tenemos enfrente que desarrollar el país etcétera todos esos retos que fueron bien identificados en su momento y que nos hicieron crecer en los últimos 50 o 60 años en la dirección en que estamos aquí no estamos preocupados de que si activamos el interruptor no haya luz pero en Nicaragua si en Nicaragua hay cortes de electricidad en el día 3, 4 horas forzados no forzados entonces para ellos la platina de la electricidad para nosotros no lo es ese era el punto del ejemplo ni nos preocupa tampoco que las telecomunicaciones estuvieran ahí por lo menos hasta la telefonía fija no hablemos de telefonía inalámbrica porque ese ya es otro tema diferente y que más bien tiene que ver con el entorno al cual tenemos que enfrentarnos hoy día este de la globalización forzada o no forzada buena o mala etcétera ¿cuál es el reto que tenemos? no podemos en este momento si pensamos en las necesidades de infraestructura del país en generar nuevos entes como estas instituciones autónomas que dieron lo que tenían que dar en los años 50, 60 etcétera ciertamente tenemos que pensar en algún arreglo o acomodo que nos permita entonces poder garantizar independencia en el desarrollo técnico de las capacidades que se requieren que el país requiere sacándolas liberándolas del ciclo político eso es a eso me refería con el asunto entre el ICE y el MOB al MOB le nombramos un ministro y unos viceministros etcétera cada cuatro años están sujetos entonces al ciclo político del país y el ICE no estaba sujeto a ese ciclo político de manera tan directa por supuesto que sí ustedes pueden decir la ley 4.3 ¿verdad? cuando el bipartidismo etcétera los nombramientos se hacían siguiendo esas líneas pero en general los nombramientos iban más allá que los cuatro años de periodo de un partido entonces daba una cierta continuidad eso permitía esa independencia entonces a la hora de desarrollar recurso humano a la hora de identificar las necesidades a la hora de tratar de resolver los problemas primero en el entorno nacional y después saber a quién recurrir en el exterior para poder suplir las faltantes y necesidades que se tenían es saltar ese ciclo político ese es el reto que me parece que tenemos ¿en qué puede ayudar la universidad a esto? y miren que no estoy diciendo aquí que ese ciclo político sea nocivo o no no me interesa satanizarlo ni hablar de bondades de una cosa que con costos conozco es necesario es la manera en que renovamos nuestros liderazgos etcétera la oportunidad que tenemos de votar cada cuatro años aunque sea por listas etcétera de sentir que estamos participando en el llevar adelante esta democracia en la que vivimos este otro es el que sí puede suplir la universidad pública porque nosotros estamos y debemos de seguir y procurar seguir manteniendo los independientes de ese ciclo político hubo por ahí en mi opinión únicamente una especie de quiebre raro a la hora de la negociación del FES en qué momento se negociaba si se atrasó un año o no se atrasó un año que calzaba muy bien como para empatar la decisión con el ciclo político eso fue algo peligroso para la universidad de Costa Rica y para las universidades públicas creo que debemos de seguir pensando en que esa negociación del FES tiene que ser independiente del vaivén político nacional no sólo en cuanto a la calidad de la negociación que hagamos sino también en cuanto al momento en el que se da esa negociación porque entonces eso sí nos permite decirle al país aquí hay una continuidad que es independiente de esto recuerdo que cuando estábamos hablando de los 50 años en el desarrollo científico de Costa Rica para el siglo XXI precisamente esa era una de las cosas que quería siempre tratar de puntualizar si nosotros podemos de alguna manera hacer ese salto entonces hay una continuidad en el desarrollo tecnológico el desarrollo científico del país que podemos garantizarla sin necesidad de vernos sujetos a estos vaivénes esto del TLC por supuesto que es una cosa importante de contextualizar o más bien de poner en este entorno pero inclusive me parece que se queda como para que sea tema de otra sesión esto con eso creo que estoy atendiendo a esta pregunta probablemente y no sin interés estaría abriendo más cuestionamientos al respecto de esto de cómo debe ser esta idea de que la universidad se salte el ciclo político partidista o nacional o electoral la otra pregunta que tengo es una que si es más de mi pecunio porque tiene que ver con concretos y cementos y vale la pena hacer las salvedades diferenciar cuál es uno del otro y voy a tratar de ponerla en términos de un poco más generales para no irme a lo específico habla la persona de cómo corregir la falta de control en el mercado de la construcción con concretos de baja calidad que se venden como si fueran de alta calidad etcétera bueno en eso me parece que es bastante importante que dentro de la universidad ayudemos a lograr una institucionalidad en el país que permita mantener mayores controles desde el punto de vista normativo es decir no solamente necesitamos saber hacer buena ingeniería y buenas construcciones sino que también necesitamos tener suficientes límites que permitan garantizar calidad en primera instancia y esa calidad tiene que ver con los usuarios con el usuario final cuál es el producto que va a recibir si su vivienda es una vivienda que va a durar 50 años o 25 años pues eso es directamente el interés y es el proyecto más importante casi que de una familia entonces queremos garantizar ese tipo de cosas ¿cómo es que podemos hacer esto? bueno un buen propósito podría decir vamos a graduar a todos los ingenieros con una calificación de 10 si van a saber hacer todos los protocolos técnicos etcétera pero eso yo creo que no es suficiente también necesitamos tener una serie de normativas implantadas en el país que sean consistentes que permitan entonces garantizar la calidad que permitan que los usuarios tengan entonces buenos productos pero que también no dejemos esto de lado que también permitan la innovación si lo que estamos pensando es crear profesionales únicamente para que puedan cumplir una función en una empresa sin criterio o sin una dimensión crítica sin una dimensión ética yo creo que eso no es un objetivo de una universidad pública lo cual hace que en muchos casos en ciertas profesiones las carreras en la universidad pública sean más largas que en la universidad que en las universidades privadas porque en las universidades privadas se le enseña solo la técnica para desarrollar esa profesión pero no hay que perder tiempo con cursos de realidad nacional ni con trabajos comunal universitario ni con ninguna de esas otras cosas que implica un compromiso social pero que no contribuye a su formación estrictamente profesional de lo que demanda una empresa entonces depende de cuál es el tipo de profesional que queremos crear yo creo que la universidad pública tiene una responsabilidad en la creación en formar profesionales de grado con un compromiso con una ética con una dimensión y creo que también tiene una responsabilidad en la creación de conocimiento y en el cuestionamiento del estatus quo desde el punto de vista de la investigación desde el punto de vista de los posgrados y me parece que cada día es más importante la multidisciplinariedad la transdisciplinariedad la interdisciplinaria yo no sé muy bien qué es cada una de estas cosas pero me parece que todas esas son muy importantes porque cada vez menos cada vez más el conocimiento es un conocimiento que no está dividido en compartimientos cada vez necesitamos el aporte de otras disciplinas yo no sé si eso a cuál corresponde pero sí estamos de acuerdo el otro era ¿qué era? del TLC ¿qué futuro tiene la universidad pública en el nuevo contexto institucional post-TLC? vamos a ver vamos a ver porque hasta ahora estamos comenzando a ver cuáles son los impactos del TLC recordemos recordemos que muchas de las cosas del TLC que se aprobaron en el TLC no están todavía vigentes no están todavía no han sido todavía efectivas pensemos por ejemplo la apertura de las telecomunicaciones la apertura de las telecomunicaciones hasta mañana creo que alguien va a comenzar Canal 7 creo que va a comenzar hoy comenzaba Canal 7 a vender celulares hasta hoy o sea hasta ahora no ha pasado nada en términos de las de Claro y de y de Movistar y todos estos todavía no han llegado ninguno en la distribución que hicieron del espectro las dos bandas del espectro radioeléctrico todavía y no ha pasado absolutamente absolutamente nada en el caso de seguros todavía no ha pasado no hemos visto todavía que cambios se van a dar hemos visto que ahora con lo del gas y el petróleo ya hay por lo menos una amenaza de que algo puede pasar de que nos pueden demandar si no se permite la exploración petrolera porque de acuerdo con el TLC Costa Rica no podía poner requisitos de desempeño a la inversión extranjera y entonces esta empresa que va a hacer exploraciones petroleras podría demandar a Costa Rica por lo menos esa es la información que ha circulado con esto lo que quiero decir es de que todavía no estamos en capacidad de hacer una valoración de cuáles son los impactos del TLC ni desde el punto de vista estrictamente económico porque además se contaminó la posible evaluación con toda la crisis financiera internacional es decir no podemos no podemos valorar adecuadamente si el TLC contribuye a aumentar nuestras exportaciones a Estados Unidos o no ¿por qué? bueno porque ha habido una crisis porque los Estados Unidos todavía está en crisis y entonces si las exportaciones no aumentaron se va a decir que fue por la crisis pero que si no se hubieran aumentado o sea todavía no tenemos elementos sólidos como para poder hacer esa valoración en términos de las universidades públicas todavía no lo sabemos sabemos que en el TLC se abre el mercado para que universidades extranjeras puedan ofrecer programas de grado de posgrado en Costa Rica que eso lo pueden hacer estableciéndose aquí o pueden hacerlo por la vía virtual es decir sabemos que eso puede suceder y a lo mejor ya hay algunas que están trabajando en eso pero todavía no podemos hacer esa valoración de tal manera que cuando hagamos el próximo foro dentro de cinco años yo con mucho gusto voy a tratar de estar aquí para hacer esa valoración muchas gracias bueno luego de las respuestas ofrecidas por nuestros panelistas vamos pues entonces a dar el cierre a esta mesa creo que podríamos destacar cuatro ideas principales de todo lo que se ha dicho que es mucho no intento hacer una síntesis de esas violentas ni mucho menos una primera idea es reconocer que el contexto cambió y que ese contexto se nos presenta como paradojas decía Miguel con condiciones con condiciones más severas decía don Guillermo con una preeminencia del mercado o del bien individual sobre el bien común decían Montserrat y Juan Manuel y que este cambio de contexto genera y esta es la segunda idea que me parece que se puso en la mesa genera tensiones entre la universidad y la sociedad que se manifiesta en una incongruencia decía Juan Manuel entre el imaginario de las universidades y el contexto en el cual les toca moverse y frente a esto y acá viene la tercera idea puesta en la mesa qué es lo que podemos hacer que lo decía don Guillermo qué es lo que podemos hacer y me parece que en general pues todas las todos los comentarios y las reflexiones apuntan a la necesidad de repensarnos reeditarnos y y esa y ese reeditar y ese repensarse pasa por atender a una pregunta fundamental que es cuál es el cambio social al que la universidad apuesta para contribuir al bien común y en ese sentido también los panelistas me parece que han puesto en la mesa algunos algunas pistas sobre las cuales realizar este ejercicio de de reflexión para reeditarnos decía Miguel atender desbalances desbalances que hemos venido creando entre recursos universitarios y productos universitarios Monserrat agregaba otro elemento que es importante que es no vendernos mentiras piadosas ella decía no idealizar a la universidad y repensar los supuestos con los que se trabaja y ser muy críticos y y que esa crítica sea lo suficientemente honda para que podamos tener claridad respecto a lo que queremos decía don Guillermo que también es importante cómo visualizar los problemas cómo estamos visualizando los problemas y qué soluciones damos y en ese sentido repensar cuál es el liderazgo que hoy se requiere o sea cuáles son el tipo de profesionales a los cuales estamos apostando que nuestras universidades pues formen y qué tipo de liderazgos esperamos que esos profesionales ejerzan en la sociedad también otro elemento que me parece importante planteado en la mesa es desligarse de los ciclos políticos en la reflexión en la reflexión del quehacer universitario y de la proyección universitaria el tema de la sostenibilidad que también lo puso don Guillermo en la mesa como como un elemento importante en el marco de una sociedad que se ha venido acostumbrando a pensar en el corto plazo y no en el largo plazo y me parece que la platina refleja mucho esa visión y el corto plazo y finalmente dos elementos que me parece importantes el de apostar a la calidad y a la innovación decía don Guillermo pero también decía Miguel el de también rendir cuentas rendir cuentas porque pues esta es una sociedad que dichosamente pues en su desarrollo democrático ha aprendido a pedir cuentas de los políticos y en general y pues que la universidad no está exenta a eso entonces en general me parece que pues ha sido una mesa bastante rica donde pues nos podemos llevar estas reflexiones y sumarlas a las otras reflexiones que en el marco del foro universidad pública sociedad y estado pues hoy hemos sumado a este esfuerzo muchas gracias y buenas tardes a todos Gracias.